bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia veréis antes de empezar con la reseña de esta maravillosa película quiero adelantaros a todos aquellos espectadores que esperen que entremos en supuestas maldiciones del film o elementos paranormales durante y después del rodaje que no vamos a entrar ahí entre otras cosas porque ya existen canales que hacen ese tipo de vídeo de una manera maravillosa y que son unos verdaderos especialistas y como este canal es un canal de cine sólo vamos a comentar sobre la película y la producción de la misma pero si alguien cree que no hay contenido suficiente y anécdotas que hacen por sí mismo interesante la reseña de la producción de poltergeist está muy pero que muy equivocado veréis steven spielberg había salvado de la ruina económica a la columbia pictures gracias a su film encuentros en la tercera fase obra que costó 20 millones de dólares pero que recaudó más de 300 en todo el mundo este rotundo éxito se transformó en una oferta para el director para que rodara así una segunda parte que se llamaría night skies pero el bueno de spielberg declinó dicha oferta para adentrarse en una producción alejada de una segunda parte de un film que él ya daba por terminado esta película a la postre sería este que rodaría para la universal el caso es que un tiempo antes steven spielberg había propuesto a los guionistas michael grace y mark victor realizar una película de terror paranormal a ver esto no está acreditado en ninguna parte pero es fácilmente comprobable el germen de dicha historia era un pequeño capítulo de zona desconocida por cierto sería el televisivo en el que había trabajado steven spielberg ese capítulo se llamaba pequeña niña perdida que se basa en un guión de matthelsohn y es esa la historia que les propone adaptar spielberg a los escritores tras una primera negativa por parte de ambos es cuando steven spielberg firma un contrato de exclusividad con la universal para dirigir este y es entonces cuando los escritores cambian de idea y están libres para crear el guión así que steven spielberg se ata la manta a la cabeza y decide producir la historia que se llamaría poltergeist con el respaldo de la metro golden mayor el director decide meter a la historia recuerdos de su infancia a la vez crear una familia que siempre él habría querido de hecho es que aquel año repitió la fórmula nt que si vemos ambas películas pueden parecer la misma familia en fin el trabajo que spielberg volcó en la historia original de grace y de víctor le llevó a estar acreditado en el film como co guionista de la historia y ahora antes de meternos en la producción y en la dirección del film que se convirtió en su momento en un río de dimes y diretes que por cierto ha durado hasta nuestros días creo que ha llegado el momento de contaros un poco de qué va la trama como ya sabéis los más antiguos al canal como siempre es sin spoiler no importa que sea un clásico del terror siempre hay personas que aún no lo han visto y nosotros estamos para empujarles a ver las películas y no a estropearles las experiencias así que por ese lado tranquilos estamos ante una nueva colonia de viviendas en un pueblo de los estados unidos los empleados de la inmobiliaria viven en la primera promoción que se hizo en dicho lugar mientras que intentan vender las nuevas promociones el mejor empleado es steve freely un comercial que ha vendido más de la mitad de los chalets de la primera fase su familia vive en el nuevo barrio junto con el resto de empleados un día algo raro le sucede a la hija pequeña caroline parece que sonámbula ya que en medio de la noche se levanta para hablar con alguien que está dentro de la televisión que está está desintonizada esta preocupación de los padres llega a su punto más alto cuando empieza el resto de la familia a vivir extraños casos paranormales dentro de su propio domicilio y ya no te voy a contar nada más para que puedas disfrutar de esta maravillosa joya del cine como se debe veréis spielberg en tiburón quiso hacer una cosa bastante poco común con su película era mutar de una comedia a una obra de terror según avanzaba la trama cuidado no la típica mezcla de terror y humor sino un viaje del espectador de la risa al espanto el caso es que con todos los problemas de la producción que sufrió el director en tiburón tuvo que dejar de lado esta idea quedando un film clásico de suspense pero en este caso no iba a ser así es por ello que durante más de la primera media hora de la película esta obra es una comedia familiar al uso con chiquilladas traviesas enemistades vecinales y una relación matrimonial idílica que está aderezada por tres hijos cada uno en un punto diferente de la niñez la que es casi un bebé que es caroline el preadolescente robbie y la jovencita dana metida de lleno en la adolescencia creando conflictos cotidianos cercanos a las comedias familiares de la época pero poco a poco la película va oscureciéndose hasta convertirse en un film de terror al uso spielberg necesitaba un director experto en el género del terror que supiera imprimir humor dentro de sus películas y es entonces cuando pensó en tube hooper veréis hooper no era un director cualquiera había sido el precursor del slash con la matanza de texas y un año antes de este poltergeist había rodado el telefilm de dos capítulos que aterrorizó a todo el mundo con uno de los mejores telefil vampíricos de la historia el misterio de salem slot y bueno ahora vamos a entrar de lleno en los chismes de esta película que spielberg en verdad no ayudó en mitigar el caso es que parte de los técnicos y la actriz celda rubinstein dijeron que realmente el director de la película fue steven spielberg mientras que hooper apenas servía para sentir todo el tiempo además de decir celda que hooper estaba todo el día drogado en el set de rodaje por si todo esto fuera poco spielberg en una entrevista comentó que estuvo muy encima de la producción y que si había algún problema en el set de rodaje la última palabra la tenía él claro esto dejaba la figura de hooper por los suelos tirando por tierra todo el trabajo de rodaje y montaje del director spielberg viendo la injusticia que se estaba haciendo con tú que trataban el film como una película apócrifa de él y que tendría que estar acreditado como codirector incluso alguno dijo que tenía que haber estado spielberg como director único escribió una carta abierta a la prensa hablando que se había malentendido su comentario por parte de los periodistas comentando que el trabajo de dirección era completamente el de top hooper aunque él estuvo muy presente en la preproducción del film y en la postproducción de los efectos especiales esta última parte fue ratificada por la mayoría del equipo técnico lamentando el maltrato que se le dio a hooper y dejando claro su profesionalidad diciendo que no entendían las mentiras de celda que además apenas estuvo seis días en el rodaje y que en ese tiempo spielberg no entró en el set porque ya había empezado el rodaje de eté esto llevó al sindicato de directores a investigar el asunto y llevó una multa de 15 mil dólares que la metro golden mayor tuvo que pagar a hooper por alentar dichos comentarios para dar así más importancia de la que tenía a spielberg en su producción ya que su nombre era símbolo de éxito asegurado a ver las personas que quieren decir que es un film de spielberg actualmente obvian la investigación profunda por parte del sindicato y créanme que no se andan con tonterías en los estados unidos así que es más cierto que el que rodó el film es sin duda hooper pero ahora quiero dar mi opinión sobre el asunto y es que en cierta forma la película es de steven spielberg pero rodada por hooper y para aclarar este asunto tenemos que hablar un poco del trabajo de dirección desde la forma más técnica posible veréis muchas personas no saben que realmente en las películas existen dos guiones diferentes para la obra claro siempre y cuando el director no sea el propio autor y guionista de la misma pero para el resto que es la gran mayoría el caso más o menos funciona así antes de nada está la historia esta suele venir de la mano de la productora se ha hecho con los derechos de determinado personaje o libro y decide hacer un guión sobre él este primer guión es el literario y lo realizan los guionistas que crean la historia a las situaciones los diálogos aquí el director puede dar su opinión pero el trabajo lo hacen los guionistas pero luego existe otro guión también en texto que se llama guión técnico y éste solo lo puede realizar el director porque es aquí donde se va a realizar la partitura del film va a segmentar las secuencias los planos comentará lo que se ve como se ve describe los movimientos de cámara los sonidos la luz la lente con la que se va a rodar donde empieza y donde termina cada plano y hasta se especifica el encadenado con el plano siguiente esta es la verdadera partitura de una película donde el director crea su impronta y mete su sello aquí se aceleran tramas se pica metraje o todo lo contrario y es que este trabajo lo hizo sobre todo spielberg al final huper rodó la película pero sobre la partitura de spielberg el director es huper pero al final el que hizo realidad la obra fue steven spielberg porque además es que se ve que es suya por todos los lados ya que igual que un músico que interpreta a mozart lo hace a su manera pero al final todos entendemos que esa partitura es de mozart y huper interpretó al bueno de spielberg según el propio huper el guión técnico se hizo a medias pero bueno cualquiera que haya dirigido sabe que un guión técnico se crea más bien en solitario que obviamente puedes acceder a cambios después pero el trabajo grueso es de uno mismo y ese uno es steven spielberg dicha mi opinión sobre el asunto la película es todo un prodigio la música de jerry colsmith es una joya que se ha convertido en inmortal y que con un presupuesto de 10 millones consiguió multiplicar por 10 en la taquilla llegando a superar los 120 millones en todo el mundo poniendo de moda la palabra poltergeist que antes de esta película no se usaba de forma común y que gracias a esta obra entró en el vocabulario popular de hecho es que cuando se estrenó la película se retituló como fenómenos extraños ya que poltergeist nadie sabía su significado y nada ya voy a ir dando por terminada esta reseña y consejo de cine un film maravilloso de terror suave que tan de moda estaba en los años 80 una obra inmortal que se convirtió en franquicia pero que siempre este film quedará como la obra maestra que es un film inigualable con una polémica de quién fue el director que llega hasta nuestros días y ahora tras contarte la película quiero preguntarte si estás suscrito al canal y si la respuesta es no decirte porque no te unes todas las semanas hablamos de dos películas en donde nos adentramos en todos los géneros del cine de una forma que intento que sea divertida y breve por lo que si te gusta el cine seguro que lo vas a disfrutar y quizá conocer obras que te encantan en el futuro y por cierto si te está divirtiendo la reseña si te estoy haciendo pasar un buen rato y te está gustando porque no me regalas un like a mí me haces muy feliz a la misma vez que ayudas a promocionar el canal con lo que siempre te estoy eternamente agradecido así como se lo estoy a todos los compañeros suscriptores que comparten esta reseña en sus redes sociales y nada para empezar con el siguiente film pues tengo que terminar con esta reseña por cierto la siguiente obra va a ser toda una sorpresa no os lo quiero decir pero seguro seguro que os voy a sorprender a más de uno y antes de terminar este consejo como bien sabéis los más antiguos solamente me puedo ir tras decirte un par de cosas que son dos deseos la primera es que seas inmensamente feliz o que lo intentes y la segunda como no puede ser de otra forma que vivas el cine